Música Siendo orgullo de sus padres y también de su familia Gloria Mendoza su nombre por muchos es conocida Música El año del ochenta empezó en enfermería Dando todo por su pueblo, trabajando día a día Disfrutaba su trabajo, en su rostro se veía Música Ese rancho de un marisa, hay sitio con su familia Es persona muy humilde, y también es muy sencilla Y algunos ya la conocen, por muchos es muy querida Siempre con la frente en alto Una sonrisa tenía, ayudando a las personas Luchando y para adelante, por nada se detenía Siempre mirando hacia el frente, sabía lo que quería Sus hijas siempre en su mente, que por ella está la vida Música Hoy el ciclo se ha cerrado, que orgullosas están sus hijas Sin olvidar a su nieta, que por siempre la han amado Nunca pensó en jubilarse, y hoy el día se ha llegado Música Muchas felicidades, enhorabuena para una gran enfermera De parte de su nieta Nahani, sus hijas Yonisa y Mayra Con mucho cariño de sus yernos, Johnny Cosmin Muchas felicidades Música 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 Música